Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de saludarles. Bienvenidas, bienvenidos a esta primera edición de Cable Noticias aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Les invito para que juntos comencemos a revisar de inmediato el detalle de las informaciones. Desde el próximo mes de noviembre, la campaña de vacunación contra el COVID-19 en San Antonio va a continuar solo en los distintos Cefam de la comuna. El objetivo es evitar mayores desplazamientos de la población y acercarla a sus centros de salud. Aunque la campaña de vacunación contra el COVID-19 continúa, el municipio de San Antonio decidió seguir con el calendario dispuesto por el Ministerio de Salud en los diferentes Cefam. Así lo indicó el director de salud municipal, Cristian Pacheco. Lo que debemos hacer a contar del primero de noviembre ya es acercar aún más la vacunación a la comunidad. Por lo tanto, todos los Cefam tienen puntos de vacunación que han estado funcionando durante todo este tiempo, en donde vamos a tener completamente todos los esquemas de vacunación contra el COVID-19, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, que son las vacunas que se están utilizando hasta el momento. La idea de todo esto es poder efectivamente acercar más aún a la comunidad la vacunación y evitar los desplazamientos en exceso, considerando que el punto de vacunación funcionó muy bien en algún momento. Fue una estrategia muy buena que se implementó aquí en San Antonio, pero tenemos que ir poco a poco acercando la vacunación también a los puntos donde están las personas y así evitar el desplazamiento mayor. El retroceso de fase 3 del Plan Paso a Paso de la Comuna de San Antonio recuerda que aún la pandemia es una situación incierta, por lo tanto, desde el municipio local enfatiza en mantener las medidas de prevención de contagios a pesar de la mayor libertad de movilidad. El director de salud indicó que la red de salud pública está preparada para la atención en el marco de una posible nueva alza de casos activos. Nuestra red de atención primaria de San Antonio está preparada para poder hacer frente al aumento de casos. Hace dos o tres semanas atrás inauguramos lo que era el nuevo centro de atención respiratoria, un centro que cuenta con la tecnología de punta, que cuenta con todos los recursos de infraestructura y también recursos humanos para poder hacer frente a esta posible alza nuevamente de casos. Consideremos también que hay en el nuevo centro de atención respiratoria, está ubicada la unidad de observación prolongada, está ahí en la misma dependencia, que son para personas que están afectadas por algún problema respiratorio asociado al COVID. Nuestra red está preparada para poder asumir esta demanda que podríamos experimentar. Según el último informe de casos activos de COVID-19 en la comuna de San Antonio, la cifra es de 79 casos y de ellos 6 son nuevos hasta este martes 26 de octubre. Por lo tanto, es probable que la curva aumente y para ello es muy necesario mantener al máximo las precauciones de contagios y avanzar en el proceso de vacunación. Bien, vamos a cambiar totalmente de tema. A las 15 horas de este miércoles 27 de octubre va a comenzar el cortejo fúnebre del profesor Juan Aedo Lara, recorrido que pasará por su casa y por dos colegios donde dio toda una vida de enseñanzas. El docente falleció a la edad de 73 años luego de luchar por cuatro meses contra un cáncer gástrico. Los detalles del velatorio y el resto de los detalles vamos a revisarlos ahora en el contacto con nuestro periodista Cristóbal Montes Sepúlveda. Cristóbal, buenas tardes. Buenas tardes, Iván. Nos encontramos ya a esta hora de la tarde en las dependencias del Colegio de Profesores de San Antonio, lugar en donde se están velando los restos del profesor Juan Aedo Lara, quien en la madrugada de ayer partió a la edad ya de 73 años. En una nota anterior en la jornada de ayer les informamos sobre cómo acontecieron todos los hechos y en esta jornada les traemos nuevas versiones. Conversamos con Loreto Aeda, su hija, quien comentó algunas muestras de agradecimiento y de cariño también que tuvieron en la jornada anoche donde dijo que en la casa se repletó de personas, llegaron alumnos de varias generaciones y también otros colegas. De paso también aprovechó de agradecer al Colegio de Profesores, a su directiva, por permitir prestar las instalaciones para velar y dar este último adiós al profesor. Pasemos a revisar el detalle de sus declaraciones. Agradecer al Colegio de Profesores la instancia de poder velarlo acá porque fue lo que mi papá siempre pidió en vida. Y es primera vez que se hace algo así acá en el colegio. Por lo tanto para nosotros cobra un doble significado. Estamos súper contentos y muy, pero inmensamente agradecidos de todo, de la cantidad de gente que llegó, que sigue llegando, las muestras de cariño, gente que nosotros no conocemos pero que te dan un abrazo y te dicen que nosotros estamos muy agradecidos de tu papá. Tu papá nos enseñó, era recto, era duro, pero ahora entendemos por qué. Entonces es como la cosecha de lo que él sembró. Desde el Colegio de Profesores de San Antonio, su presidenta, Bárbara Herrera Cuña, también nos hizo llegar un video reconociendo el trabajo y la labor que tuvo este profesor en pro también de la comunidad y de todos sus estudiantes y también entregó su muestra de afecto a la familia. Revisemos también este video que nos hizo llegar. Queremos reconocer el compromiso que tuvo el docente durante toda su vida laboral y posteriormente a esta en relación a la educación y en relación a lo gremial. Queremos también dar un abrazo lleno de luz y amor para estos difíciles momentos a todos quienes lo conocieron. Gracias profesor por todo. Saludos a la familia y mucha paz para estos complejos momentos. Conversamos también con dos profesores que se encontraban acá y que fueron grandes colegas de don Juan Aedo. El primero fue Juan Olguín, que fue profesor de Química y también catalogó de que Juan Aedo fue su profesor desde primero a cuarto medio. Y en segundo lugar también habló Víctor Muga, quien se manifestó frente a esta linda amistad que tuvieron por varios años. Pasemos a revisar un poco de sus declaraciones. Dejo un lindo recuerdo, un lindo legado en San Antonio. Mi querido profesor Juan Aedo Lara, también padrino mío. Y hay que recordarlo como fue él. Un buen hombre, consecuente, gran personaje en la fila de los colegas. Muy buena persona y tengo muy lindos recuerdos de él. Él me acodijó, me apañó, me ayudó y me guió. Y de ahí construimos una amistad que pasó a ser el tiempo como mi hermano del alma. Ese es, no hermano de sangre, pero hermano del alma que es lo más importante. Y con él construimos a través de una amistad política, laboral, profesional, también familiar. Durante 40 años estuvimos juntos en las grandes ocasiones que tiene que ver con todo el vivir, el vivir bien. Finalmente, conversamos también con Maximiliano Miranda, concejal de San Antonio y también colega de Juan Aedo, quien se refirió a toda esta labor importante que tuvo la comunidad, el compromiso que tuvo con los estudiantes y con el gran número de generaciones que sacó adelante. Son más de 20 generaciones, un número importante. Y que en la jornada de anoche llegaron para mostrar su afecto y también despedirse por última vez de quien fue su profesor en vida. Pasemos a revisar también la declaración del concejal de nuestra comuna, Maximiliano Miranda. Lamentamos mucho que este último tiempo haya estado muy afectado de su salud, que finalmente ha terminado con su vida en particular. Por tanto, nos unimos en particular al dolor de la familia en este momento, pero sabemos que Juan está descansando y que obviamente vamos a tratar de siempre simular, emular este tipo de gestos y de generosidad de hombres grandes que finalmente nos han unido en una lucha y en una causa común. Y para las personas que quizás están interesadas en participar del cortejo funebre, les informamos que esto va a partir desde acá, desde el Colegio de Profesores de la Comuna de San Antonio, eso de las 15 horas, pasando por su casa en José Arrieta 722 y posteriormente pasará por dos establecimientos en donde tuvo una alta participación, como el Liceo Juan Dante Parragués y el Liceo Comercial. Después se van a ir hacia el Parque El Sendero en el sector de Yoyío para darle ya ese último adiós en una ceremonia bastante simbólica a eso de las 16 horas. Su hija Loreto Aido nos comentó también de que no va a haber una ceremonia religiosa, sino que este último adiós lo van a dar en el Parque El Sendero. Es la información que tenemos ya a esta hora de la tarde. Volvemos a los estudios de Canal 2 y de Radio Chile en FM. Muy bien, gracias Cristóbal. Muy buenas tardes. La Junta Nacional de Jardines Infantiles inició esta semana el proceso de postulación a sus recintos educativos para el año parvulario 2022, el que se mantendrá abierto hasta fines del mes de diciembre. Quiero invitar a todos los papás y mamás, a todas las familias, al proceso de postulación de jardines infantiles y salas cunas de Fundación Integra. La educación de calidad desde temprano en la infancia es crucial para el desarrollo pleno de nuestros niños y niñas. Incide a lo largo de todas sus vidas. Por eso, no lo dejes pasar. Postula en www.integra.cl o al fono 800-540-011. Junto con la invitación de la Directora Regional de Integra, Maritza Rivera, la Junji, bajo el lema Te Invito a Mi Jardín, inició su campaña de postulación a los jardines infantiles para el año 2022, proceso que las familias podrán realizar a través de la plataforma SIM Online, disponible en www.jungi.gobierno.cl. Esta campaña tiene por finalidad incentivar a las familias con hijos e hijas desde los 0 a los 4 años para asistir al jardín, entendiendo la importancia que la educación inicial tiene en el desarrollo integral de los niños y niñas, sobre todo en materia de socialización, vinculación afectiva, capacidad de escucha, tolerancia y respeto. Por último, cabe mencionar que en la provincia de San Antonio existen 11 jardines infantiles para las familias interesadas en iniciar este proceso. Además, si hay padres o madres que aún tienen dudas respecto a este proceso, pueden contactarse con personas que lo guiarán a través de la plataforma de Sistema Integral de Atención Ciudadana, ingresanos a www.jungi.gobierno.cl. El Centro de Formación Técnica de San Antonio y el Instituto Comercial Marítimo Pacífico Sur firmaron un importante convenio para generar la continuidad de estudios superiores de los alumnos egresados desde este tradicional establecimiento educacional. Los detalles de este convenio los revisamos ahora en el contacto con nuestra periodista Victoria Guerra. Victoria, adelante. Así es, tal como fue anunciado en los estudios, durante esta mañana se realizó un importante convenio entre el Instituto Comercial y el Centro de Formación Técnica. Sus protagonistas, que es el director de este Instituto Comercial de San Antonio y también el rector del Centro de Formación Técnica, compartieron con la prensa los detalles de este convenio que lo han denominado un convenio de articulación, en que consiste en pocas palabras que los estudiantes que ingresen de este establecimiento educacional van a poder, en su mayoría, optar a la convabilización de algunos ramos, ya que coinciden en las materias de estudio. Vamos a presentar ahora las declaraciones que realizó el director del Instituto Comercial, Sergio Baeza, frente a este importante convenio. Si bien es un acto simbólico, tiene mucho detrás, que es el trabajo que ya se viene realizando con el CFT, con la gente de la Universidad de Playa Ancha, que está acá presente ya hace unos años, y es un trabajo que apunta a ofrecerle a los estudiantes de nuestro liceo más oportunidades, más posibilidades, y sobre todo, algo que decíamos recién, oportunidades que impliquen procesos educativos de calidad, que finalmente nuestros estudiantes de San Antonio empiecen a tener oportunidades reales, de tener opciones de continuidad de estudios, de educación superior, de calidad, en San Antonio, y con mayor razón, si es en forma gratuita, o gran parte gratuita, porque hay procesos administrativos que también de cada caso dependen, pero cuando se puede acceder a la gratuidad y de calidad acá en la misma ciudad, yo creo que eso va a cambiar también la calidad de vida de muchas familias de San Antonio, que por años, y por décadas, entiendo, han tenido y han resentido esto como una necesidad. Teníamos entonces las declaraciones de Sergio Baeza, director del Instituto Comercial, que enfatizó que este es el primer convenio que se realiza desde un instituto comercial con el Centro de Formación Técnica, sin embargo, se espera que durante el desarrollo educacional de este Centro de Formación Técnica puedan haber muchos más convenios con algunos establecimientos que están ubicados a lo largo de la provincia de San Antonio. Detalles en qué consiste este convenio y la importancia para la comuna y la provincia de San Antonio, fue lo que declaró el rector del Centro de Formación Técnica, Rodrigo Jarufe. Bueno, fundamental porque tenemos un mandato legal nosotros de articularnos con la enseñanza media técnico profesional, pero además es lo que tenemos que hacer, es decir, tenemos que buscar potenciales estudiantes en instituciones como los liceos técnicos y creemos que ahí, como bien decía el director, el estudiante que ya viene con esa especialización profundizarlo a través de un nivel técnico superior, de nivel profesional, sin duda que le da un estatus distinto, que tiene que ver el día de mañana con poder encontrar trabajo mejor remunerado. Ese es en definitiva el principal objetivo y es una realidad. Hay un reconocimiento de las asignaturas que tienen los estudiantes en las especialidades del área de administración y en el área de la logística que están estudiando acá en el liceo y eso puede significar la convalidación de algunas asignaturas de nuestras carreras. Eso significa que el estudiante no creo que acorte la carrera, ese sería el ideal, que el día de mañana trabajáramos en una articulación real, profunda. Hoy día solamente buscamos que las carreras se compatibilicen en algunos puntos, es el trabajo ya más técnico, pero al menos le va a permitir al estudiante bajar su carga de trabajo académico durante un semestre, lo que permite incluso poder descansar más, permite trabajar y permite en el fondo tener ese beneficio. Ese es el concepto propio de la articulación. Nos desafía así a que el día de mañana podamos entonces construir carreras desde su ADN, trabajadas con los liceos técnicos, eso es algún compromiso que efectivamente tenemos que ir viéndolo para que la articulación sea profunda y real y efectivamente un estudiante que ya tiene la especialidad, por ejemplo, en vez de dos años y medio, saque la carrera en un año y medio. Quien también participó de esta ceremonia de firma de convenio fue la presidenta de alumnos del Instituto Comercial Eva Cerda, quien enfatizó lo potente que es la presencia de este centro de formación técnica en la comuna y provincia de San Antonio. Es bueno tener algo así acá, en San Antonio, ya que siempre la opción era irse a Valparaíso, Santiago, y los pasajes, a pesar de que uno gane la gratuidad o cualquier otro beneficio, los pasajes siempre es un tema, o el estar viviendo allá. Entonces, es bueno poder conseguir algo de calidad acá y que pueda estar adscrito a gratuidad, no como otros que hay aquí, entonces eso me parece muy genial. Teníamos entonces los detalles de quienes participaron en esta formalidad de la firma de convenio entre el Centro de Formación Técnica y el Instituto Comercial. Una manera de seguir avanzando a la educación superior en nuestra comuna de San Antonio y también a lo largo de nuestra provincia. Sigan ustedes adelante los estudios. Muy bien, gracias Victoria, muy buenas tardes. Momento para una brevísima pausa en esta primera edición de Cable Noticias. Ya volvemos. Estamos de vuelta en esta primera edición de Cable Noticias, aquí en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3. Luego de un arduo trabajo, un grupo de San Antonio nos podrá materializar un proyecto para la comunidad. Se trata de Trazos de Identidad, donde dos destacados muralistas junto a los vecinos de dos sectores de San Antonio van a diseñar murales que tengan como fin destacar la identidad, el patrimonio y la cultura del territorio local. Trazos de Identidad es el proyecto que un grupo de San Antonio se diseñó y que se materializará gracias al financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart 2021. La iniciativa la levantaron cinco jóvenes locales, que tiene como fin pintar dos murales que sus propios vecinos diseñan junto a dos reconocidos muralistas nacionales para luego comenzar la transformación de estos puntos. Una de estas jóvenes es Ana Laura Galarza, quien nos contó más de este proyecto. Bueno, estamos muy felices y emocionados y emocionadas de poder lanzar este taller comunitario, participativo de creación de murales a gran escala. En Yoyeo y en San Antonio fue un proyecto que nació de la autoconvocatoria de varios jóvenes que vivimos en San Antonio y en Yoyeo, que nos conocimos el año pasado durante pandemia y nos entusiasmamos de poder hacer un proyecto más a gran escala de muralismo. Serán dos murales los que se intervendrán, los que están ubicados en el sector de San Pedro y en Avenida Chile, será un proceso que durará un mes y que tendrá la participación de la comunidad más el talento de los muralistas. Daniela Barca es parte del proyecto y nos contó más sobre este paso a paso. Vamos a tener dos murales, el de San Pedro, ese ya empieza este jueves. Primero nos vamos a juntar con los vecinos, las vecinas y todos quienes se hayan inscrito en la Junta de Vecinos para diseñar el mural, para conversar sobre qué elementos del patrimonio natural y del patrimonio cultural prehispánico van a ser los que van a verse reflejados en estos muros. Luego vamos a hacer lo mismo en el mural de Avenida Chile con Calle Quellón y luego de eso vamos a esperar que los muralistas invitados nos presenten un boceto de acuerdo a su estilo gráfico, con todo lo que conversamos con los vecinos y finalmente vamos a tener las sesiones de pintura. Entonces ahí vamos a tener una semana de pintura en el mural de San Pedro y una semana de pintura en el mural de Avenida Chile. Un taller comunitario de muralismo que nació bajo el impulso de Ana Laura, Daniela, Liriana Plaza, Jorge Bravo y Alejandro Carrasco. Los que luego de diversos intentos y un gran diseño están muy cerca de concretar este proyecto para poder realizar este mural a gran escala donde los destacados muralistas Paula Tikai y Aner Urra aplicarán toda su experiencia. Pudimos invitar a Paula y Aner a que por un lado nos enseñen y también nos apoyen en la realización de los murales, que puedan contribuir con su experiencia, que nosotros los podamos conocer y también que las personas que quieran participar de ello también puedan aprender porque ellos van a estar a disposición de quienes no sepan pintar murales, quienes nunca lo hayan hecho, poder practicar, van a tomar un straight por primera vez, poder pintar. Entonces también como esa invitación es gracias a que ellos van a poder venir a apoyar. Quienes estén interesados en participar lo pueden hacer contactándose en el siguiente número telefónico 966-946-894 o siguiendo sus redes sociales en Instagram y Facebook como Trazos de Identidad. El Elenco Coral Lírico abre una invitación para todos aquellos interesados e interesadas de poder audicionar y formar parte de esta agrupación de canto. Las audiciones se van a realizar en forma constante los días miércoles y jueves desde las 14.30 y hasta las 18.30 horas en el Centro Cultural San Antonio. Para todas las personas amantes del canto o interesadas en mejorar sus habilidades vocales, tendrán la oportunidad de mostrar sus capacidades, ya que el Elenco Coral Lírico realizará audiciones los días miércoles y jueves a partir de las 14.30 hasta las 18.30 horas en el Centro Cultural de San Antonio ubicado en la calle Antofagasta 545 en Barrancas. Para el grupo lírico la convocatoria será de personas desde los 15 hasta los 70 años y para los solistas será de 15 a 28 años. La directora del Elenco Coral Lírico, Verónica Gómez, abrió la invitación para todo el público y dio la tranquilidad de que no hay que ser un experto para asistir a la audición, ya que siempre habrá un lugar que ocupar. El que no se arriesga no cruza el río. Si a mí me gusta algo voy, me pruebo y lo peor que te pueden decir es sabes que eres demasiado desafinado. Pero aquí hay personas que son desde afinaditas ahí hasta con muchas voces. Tenemos de todo tipo de personas que se atrevan, que vengan a probarse, que aquí se les va a tratar bien. Yo les hago una pequeña audición muy simple y les digo mira si puedes ayudarnos, puedes cooperarnos en tal puesto. Hay distintos puestos. Iván González, joven músico sanantonino, lleva varios años en este coro y comenta que tomar estas clases le ha servido para soltar y sacar la voz. Además recalcó que a muchos les puede resultar más cómodo el estilo de canto lírico. No es nada del otro mundo. La profe es súper amable al enseñar. No tiene problema en enseñarte. Uno solito después va sacando la voz y la voz lírica, digamos. Hay gente que igual le cuesta cantar de forma normal y con la voz lírica le potencia mucho y le sirve. Para después también si es que es bueno también para poder proseguir en esa carrera o también para mejorar en cuanto a la música popular, también sirve como complemento. Otro integrante de esta agrupación es Luis Gutiérrez, quien destacó la posibilidad que ha tenido de presentarse en ciudades como Los Ángeles, Melipilla, Santiago y otras más. También se refirió a que hay espacio en el grupo para distintas personas que tengan un sentido musical. Nosotros partimos la mayoría con villancicos y con canciones populares. Y dentro del canto lírico todos tenemos una cabida dentro de las 16 o 12 cuerdas que hay. Porque acá hay contraaltos, soprano, meso-soprano, tenores, meso-tenores. O sea, todas las personas tienen, si tienen un sentido de sintonía, va a poder cantar y va a poder participar y colaborar con un granito de arena. Por último, Yanis Bustamante, integrante del elenco coral lírico, comentó que esta agrupación ayuda a explotar las habilidades vocales de cada persona y que no se debe ser un gran cantante porque te ayudarán a hacerlo. Aquí pueden venir y van a aprender mucho. Las personas que cantan, ojalá que tengan alguna condición vocal, pueden venir. No tienen que ser grandes cantantes porque aquí van a aprender. Y además, entre medio del coro, la gente va guiándose por las otras voces y puede aprender mucho. Es muy bueno que vengan. Aquí todos los compañeros les ayudamos. Pongan mucha atención porque el próximo sábado 6 de noviembre, el conjunto de la comuna del Tavo Dance Studio 5 va a presentar el musical Hamilton, lo hará de manera virtual, y la venta de los tickets estará destinada a la recaudación, a la gira de este grupo que tendrá dos grandes paradas. La primera en Nueva York, Estados Unidos, para una capacitación, y luego Cancún, México, para el Mundial de Danza, donde van a representar a nuestro país. Desde hace un par de años que Dance Studio 5 se instaló en los distintos escenarios de nuestro país y sigue dando que hablar. Se han presentado por todo Chile y el extranjero. Debido a la pandemia, este grupo del Tavo presentará de manera virtual el destacado musical Hamilton, que ha recorrido el mundo y ahora será interpretado por este grupo local, el que será transmitido de manera virtual. Fue Francisco Cortés, director artístico de Dance Studio 5, quien habló más de este trabajo. Y queremos con eso reunir fondos para que niñas puedan viajar. Y Hamilton, más que nada, habla de muchos factores importantes de la independencia, de la libertad, de la revolución, del amor. Pasamos por todas las sensaciones humanitarias y del ser humano en sí, como estamos actualmente, y habla de una independencia. Está tratado del año 1800. Se han preparado y mucho debido a que esperan vender la mayor cantidad de tickets para de esta manera recaudar más fondos para el viaje que están preparando para la capacitación que desarrollarán en Nueva York, Estados Unidos, y el Mundial en Cancún, México, donde representarán a Chile. Fue Mirta Peña, directora general, quien habló más de este tema. Primero es entrar a una competencia, porque aquí ya la ganaron ellos. Sacaron el primer lugar en categoría show, que esto fue en vía online en mayo de este año. Y ganaron su primer lugar, al cual eso les dio el salto a ir a Cancún como campeones acá en Chile. Entonces ese es el primer evento, ese campeonato Cancún. Y después ya en Nueva York, el segundo viaje, que es en el mismo mes. Así que ahí los papás están, pero con actividades para poder reunir los fondos. Ensayan cada jornada de dos a cinco horas para que la grabación del musical quede perfecta. Un musical aclamado en el mundo. Y fue una de sus protagonistas quien nos comentó lo duro que ha sido este periodo y lo que significa esta presentación. Hemos estado estudiando los papeles. Hemos estado viendo la obra como mil veces, como nos recalca el profesor. Y de hecho viene una profesora desde Santiago a enseñarle todo lo que es interpretación, inspiración, todo lo que significa tener gestión facial, corporal. Y el profesor nos tiene desde lunes a viernes una hora, una hora, una hora y media. Y los días, los fines de semana, día sábado, estamos desde las cuatro hasta las siete y media. Treinta y seis bailarines que interpretarán Hamilton. La grabación se realizará en los próximos días en el Centro Cultural. Y el lanzamiento de esta se realizará el 6 de noviembre. Para que desde toda la provincia y el mundo puedan disfrutar de esta presentación. que han preparado con mucho esfuerzo en este equipo. Esto lo podrá ver en la página web www.dancestudio5.cl la cual ahí va a haber un link a partir del 6 de noviembre. Dirá Hamilton. Y usted directamente en cualquier forma de pago online lo podrá realizar y descargar y ver lo que mejor, como ya es de la casa, que es fundamental. Los tickets se podrán adquirir en el sitio web www.dancestudio5.cl donde habrá una barra que dirá Hamilton para comprar las entradas de este espectáculo que sigue preparando este talentoso equipo del Tavo. Descubierto variando a despejado. Temperatura máxima probable 16 grados. Es lo que nos espera para el resto de la jornada de este día miércoles 27 de octubre del 2021 acá en la provincia de San Antonio. El litoral central chileno según nos informa la dirección meteorológica de Chile. Concluye esta entrega informativa, cable, noticias, primera edición en la pantalla de Canal 2 Televisión San Antonio y también a través de la radio chilena FM 101.3 con el sano compromiso de seguir cuidándonos como el primer día para evitar mayores contagios y evitar obviamente que gente pierda la vida a causa de la pandemia. Sigamos siendo responsables y solidarios, lavándonos frecuentemente las manos, usando obligatoria y correctamente la mascarilla, practicando el distanciamiento físico y evitando a toda costa lugares donde se produce mayor aglomeración de personas. Como siempre, un millón de gracias por informarse con nosotros. Nos vamos a juntar a las 20 horas en nuestra edición central de Cable Noticias. See you again.